Porque a esos mismos que ustedes tratan de perseguir porque tienen hoy un criterio, son los mismos que ustedes aplaudían ayer cuando estaban de acuerdo con sus criterios. Hay que dejarse de que cada vez que una persona se sienta y establece una posición o fija una posición, hay que perseguirlo de manera personal. Los verdaderos líderes son coherentes. Los verdaderos líderes se escuchan. Los verdaderos líderes aceptan posiciones encontradas. Los verdaderos líderes admiten cuando se equivocan. Los verdaderos líderes se engrandecen cuando reconocen su pequeñez. Y nos falta mucho. Y repito, es importante que salgan líderes de los sectores de San Francisco de Macorís.